Y después la garganta, después empezó un pequeño malestar estomacal, se me irritaron los ojos, tuve que salir a tomar agua, tomé leche, pero empecé a sentir un aire pesado y salí y miré que entonces ya estaba gente enferma y gente saliendo hacia afuera y hablé con el doctor y me explicó que era lo que estaba pasando y en ese momento pues estamos tratando de descubrir dónde estaban los equipos, esto que estamos mostrando, equipos fuera de los patios de las casas vecinas, esto es activa, vaya pasando, vaya pasando. Tenemos compañeros ya con afecciones, ya hay compañeros con problemas respiratorios, con dificultad para respirar, sangrado de nariz, sangrado de heces, sangrado por la orina, ahorita tengo un paciente ya que empezó a tener los síntomas con sangrado. El gobierno de la república aclara que es totalmente falso que miembros de la policía nacional hayan colocado un equipo especial que dispare líquido que provoque malestar en las personas que están al interior de la sede diplomática de Brasil. de la policía nacional y la policía nacional. que ya está en una ocasión, ya hay compañeros con un equipo de trabajo de la policía nacional. El pueblo se levanta, les arruinen, el pueblo se levanta, el pueblo se levanta, les arruinen, la policía nacional. Un documento como este del Consejo de Seguridad, diplomáticamente modificado. Hubo indicios realmente de que hubo gases, no alcanzó a todas las personas, pero hay médicos que entraron, no creo que haya nadie en estado grave, no puedo decir si eso fue un acto aislado, se fue planeado, pero, bueno, yo no puedo decir si fue aislado o planeado, no sé tampoco por quién, pero creo que obviamente por los que no tienen interés en una solución pacífica y por el diálogo.